y hace aproximadamente como un año o dos que venimos a este lugar era cuando estaba el mero cobi y miren qué bonito pero ahí hay como una fiesta está hermoso este lugar me super encanta un lugar único se ve lindo 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 ahí como que hicieron una fiesta de un baby shower la revelación de niño o niña pero en ese entonces yo tenía más energía ahorita me duelen bien por los talones los tengo partidos no me duelen para caminar no estoy jodida cada vez la verdad cada vez voy de mal en peor no tengo mucha condición ahorita oh miren qué bonito yo por ahí no voy a poder bajar miren cuando fregado se está bien empinado miren al menos que me baje rodando hermoso que escuchen los pájaros yo tengo miedo bajarme yo no sé si la haga está pelada al menos que me baje de puras nalgas miren ahí está un caminito ay miren ahí está un pajarito negro con rojo ahí ya se voló es que la subida está fácil pero la bajada pues si te puedes bajar rodando lo intentaré o no lo intentaré lo intentaré no lo intentaré se mira hermoso yo creo que si voy a tener que bajarme dar la vuelta por aquí porque si me bajo voy a tener que dar la vuelta hasta allá y por aquí pues sería más rápido y aparte ya viene un perro y yo tengo miedo a los perros miren yo creo que voy a bajarme por aquí ahí hay piedras miren qué bonito se mira ay wey parezco perro soleado ay me quiero bajar antes de llegar al perro por allá wow por dónde se vinieron ellas pues es que está la bajada bien impinada miren por aquí puede ver una culebra miren al menos que brinque por ahí si no me va a tocar dar la vuelta hasta por allá allá andan motos motos acuáticas se escucha que traen un desmadre ajá me voy a bajar por aquí a ver si me voy a caer el caldo mucha gente viene a caminar aquí también eh ayer les mostré que andaba en el parque hoy andamos en el lago que mis niños les llaman playa no sé si estas piedras estén sueltas voy a tratar de brincar a ver si no me aparto la madre o el tobillo para no dar vuelta a ver si no se me cae una piedra miren y si está alto miren nada más que pase la señora y me voy a brincar me gustaría estar en aquel lugar para relajarme ahí donde se ve el número 2 ya mis niños andan hasta allá voy a brincar me vine caminando porque supuestamente si ven se van bajando las piedras como de altura pero aún así está alto miren voy a brincar ya me senté no hombre uno gorda hasta batalla para sentarse lo logré era de ahí no se ve grande pero está en alto bajé hasta donde se ve que el hombre sin camisa luego brinqué donde están estas piedras y bajé todo esto si me dolió un poquito la mano está un caminito pero por huevona por no caminar y para ahí está mi esposo ay me torzo los pies mi esposo y mis hijos pero yo traigo tenis blancos miren por eso no quería ir ay hasta los bocos se me aflojaron saben que hay que mover por aquí abajo porque si me voy por ahí arriba voy a tener que brincar unas piedras aquí ya se escuchan las olas ya estamos bien cerquitas pero les voy a dejar aquí voy a ir hasta allá porque era una piedra para bañarme porque se me va a descargar la cámara entonces para que vean un poquito más como quiera que es puras piedras ellos vinieron a lo que vinieron miren a mojarse sin ropa y sin nada y no sé por dónde me voy a bajar por aquí es puras piedras yo tengo que ir por allá o no sé si me baja por aquí a ver si no me la parto qué dicen ustedes por aquí o por allá esta piedra no sé si se alcanza a mirar pero parece cuarzo está bien brillosa miren también está súper brillosa me voy a bajar por aquí entre las piedras a ver si no me caigo porque ahí está el perro se ve tranquilo pero como quiera me da miedo creen que me caiga entre las piedras ya les digo si me caí Dios me aguarde y me proteja voy a ir a grabar el agua para tiktok y facebook aunque me dan copia rayo no sé ya está para los mismos vídeos que tú grabas se dan gente estúpida más bien redes estúpidas ya vengo entre las piedras me da miedo batallo para sentarme apenas voy como en la tercera déjenme muestro cuánto me falta todo eso me falta aquí estoy yo me falta todo eso parece que no pero si está bien alto no se mira bien yo creo que esa piedra si es totalmente cuarzo miren por aquí no voy a poder miren hasta donde me quedan los pies a llegar a la piedra me bajé mal tenía que irme por ahí aquí ya no hay piedras muy bien a losỡve a la mentira a los a los a Gracias por ver el video. 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 No me quiero ir, pero ya se quedo solo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.